Hola, gusto saludarles, mi nombre es Norma Madrid, soy maestra de artes plásticas en Brazabolas 1. En esta ocasión es grato presentar el segmento Imagina y Crea, con lo que estaremos realizando una bonita actividad con los alumnos de Second Grade Elephant and Ivers. Esta es la actividad que nosotros estaremos realizando, este cuadro decorativo, verdad, es lo que nosotros estaremos realizando en esta ocasión, utilizando material reciclado. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Tenemos un cartón grueso que mide 28 por 22. Asimismo, un fombi con las mismas medidas, que ese es el fondo de nuestro cuadro. ¿Qué más necesitamos? 12 cuadritos de colores, de diferentes colores, colores alegres, que miden 6 por 6 centímetros. 12 taponcitos de refresco, de jugo, de agua, 12 taponcitos, verdad, de diferentes colores. Si no tenemos de diferentes colores, igual los podemos pintar. Asimismo, ojitos locos, pedacitos de fombi, como vemos aquí, pedacitos de fombi. Con el mismo material con que cortamos los cuadritos, podemos recortar algunas figuritas para darle, estarle dando personalidad a nuestro, en nuestro trabajo. Asimismo, ¿verdad? Vamos a utilizar silicón líquido. Vamos a utilizar, auxiliarnos de una pluma o de un marcador para crear algunos diseños. Como podemos ver aquí, la mariquita, le hicimos las antenitas, ¿verdad? Podemos ver aquí, la arañita, le hicimos sus patitas, ¿verdad? Entonces, de eso, ahí nos auxiliamos de una pluma o de un marcador. Asimismo, ¿verdad? Con esta obra de arte, estamos contribuyendo al medio ambiente reciclando. Así que, mis chiquitines, manos a la obra y a divertirnos creando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!